Buen día, bienvenidos a este video tutorial para el desarrollo de análisis de muestra de ácidos grasos libres mediante nuestro sistema de titulación automática HI931-01. También aplica para lograr las referencias HI901-902 y lo mismo que el 932-01 de HANA Instruments. Me presento, mi nombre es Ricardo Barrera, soy consultor científico de HANA Instruments y vamos a ver directamente lo que es la determinación de análisis de ácidos grasos libres acorde a la ISO 660 por el método potenciómétrico. Para ello, requerimos lo que es nuestro equipo titulador automático HI931 con una bomba de 25 mililitros de bureta, la cual permite dosis de 0,0125 mililitros gracias a su bomba osificadora de 40 mil pasos. Tenemos también lo que es un electrodo de pH para titulaciones no aposas con un relleno específico de cloruro de litio en etanol entre el 1 al 3 molar. Para la preparación de la muestra vamos a tener lo que es etanol con una mezcla de diet y letter uno a uno. También se puede cambiar con etanol o metanol dependiendo también la naturaleza de nuestra muestra. En este caso, nuestra muestra es un aceite o una mezcla de aceite de vegetales de comestible como tal. Lleva lo que es soya y aceite de palma. Entonces, vamos a analizar los ácidos grasos libres directamente en nuestra muestra. El solvente, como les comentaba, podría variar dependiendo también la naturaleza de la muestra, si es una grasa o un aceite como tal de origen vegetal o animal. Si es una grasa o como tal podemos realizar un calentamiento previo para que haya una disolución completa de la muestra en nuestro solvente. O sea, tendríamos que utilizar el etanol con el diet y letter caliente para disolver lo que es totalmente la grasa. Esta mezcla de etanol con diet y letter pues ya está neutralizado previamente con el fin de que no nos afecte directamente al resultado final. Como titulante vamos a manejar lo que es KOH, hidróxido y potasio al 0.1 molar. Este KOH va en etanol también. Entonces, es una titulación donde el medio prácticamente va a ser no acuoso. Por ende, pues nuestro titulante también está en medio no acuoso. Entonces, KOH al 0.1 molar en etanol. Para el análisis de nuestro... Para también determinar nuestro análisis, pues requerimos como accesorio lo que es una balanza analítica para tener el peso exacto de nuestra muestra ya que, pues, este valor interfiere en el resultado final. También vamos a manejar una probeta de 50 mililitros de nuestra muestra y un bíker de 100 ml directamente con el fin de disponer de nuestra muestra y generar como la preparación de ella. Ahora procedemos a revisar el análisis de la muestra. Seguido, vamos a revisar la preparación de nuestra muestra. Para ello, vamos a utilizar la probeta, el dietiléter, la mezcla del solvente como tal de dietiléter con etanol 1 a 1. Obviamente que este ya está previamente neutralizado. Disponemos inicialmente nuestro bíker con nuestro vaso de 100 ml para realizar el peso de la muestra. Ponemos en la balanza analítica. Una vez estabilice, taramos. Una vez ya esté la balanza analítica en ceros, adicionamos nuestra muestra teniendo en cuenta que no vaya a pegar en las paredes del vaso que nos afecte como tal el peso final. Este análisis lo vamos a realizar directamente con 5 gramos dependiendo también del contenido esperado de ácidos grasos libres. En esta ocasión tenemos 5,5303. Vamos a tomar este resultado, lo vamos a registrar directamente. 5,5303. Podemos anotar el valor directamente en nuestro bíker. 5,5303 gramos de muestra. Ya tenemos el tamaño de nuestra muestra. Seguido vamos a adicionar el solvente próximamente con unos 50 ml. De requerir más, se puede adicionar con el fin de que quede bien inmerso o en buen contacto con nuestro electro de pH. HI-1043B o HI-1053B. Entonces, tomamos 50 ml de nuestro solvente. Bueno, lo adicionamos en nuestra muestra. Una vez ya adicionamos todo el solvente, procedemos a realizar nuestro análisis mediante nuestro sistema de titulación HI-931B. Una vez ya tenemos nuestra muestra pesada, 5,5303 gramos de muestra, con el solvente de etanol y etiléter, pues realizamos ya el análisis directamente en nuestro sistema de titulación automática HI-931. Tomamos un bíker y realizamos un enjuague con acuación y sal. Ahora procedemos a tomar nuestra muestra, incorporamos y con ayuda del brazo y el botón directamente bajamos verificando que el agitador de hélice no toque directamente el fondo del vaso. Una vez ya disponemos nuestro vaso, verificamos también que la punta dosificadora esté en contacto directamente internamente de nuestro vaso, junto con el electrodo y el sensor de temperatura. Para ello, ahora vamos a seleccionar el método de ácidos grasos libres. Vamos a selección de método, ubicamos ácidos grasos libres, seleccionamos, ahora damos a Start y vamos a incorporar el tamaño de muestra. El tamaño de muestra en esta ocasión es 5,5303 mediante nuestro teclado numérico. Una vez ya tenemos el tamaño de muestra, vamos a Aceptar y el equipo procederá a activar de manera automática nuestro agitador y generar la lectura, en este caso el milivoltaje. También vamos a ver en pantalla directamente lo que es las dosificaciones que está realizando, la temperatura y en esta ocasión vamos a generar el resultado en porcentaje de ácidos grasos libres. Recuerde que la norma ISO 660 nos indica que dependiendo el ácido que estemos analizando, pues el laurico, de soya como tal, va el peso molecular de este ácido que estamos de interés con el fin de incorporarlo en la fórmula final de nuestro cálculo. Entonces hay que tener en cuenta si es un ácido palmítico, oleico, laurico, tener el peso molecular de ellos para incorporárselo en la fórmula a nuestro sistema de titulación. y así nos permite obtener resultados más precisos. Cuando el equipo empieza a realizar las dosis, como vemos en este caso, podemos ver la curva de titulación. Directamente nos va a mostrar lo que es el potencial de milivoltaje, que es una titulación potenciómétrica. En la parte inferior vamos a encontrar el volumen adicionado en mililitros. Gracias a estas buretas podemos obtener dosis muy bajos de titulante, lo cual nos permite realizar titulaciones con alta precisión, cosa que no podemos obtener con un sistema de titulación manual. Cuando finalice la titulación, el equipo nos va a arrojar tanto la curva como los resultados obtenidos. Estos resultados los podemos imprimir o lo podemos descargar directamente en un OSB Flash o mediante un computador conectándolo directamente con el fin de evitar la alteración de los resultados. También en nuestro informe de titulación podemos configurarlo para que nos arroje el lote de la muestra, el lote como tal, el nombre del analista, el nombre del operario y el nombre de la muestra que estamos analizando. Todo eso lo podemos realizar gracias al sistema GLP que está en nuestro equipo. Como vemos, nuestro equipo ya terminó de arrojar un resultado indicándonos que la concentración de ácidos grasos libres es de 0.08% para ese tipo de muestra que es un aceite refinado por lo que está dentro del criterio. Recuerde que estos ácidos grasos libres nos afectan lo que es también la vida útil de nuestro aceite y directamente a las concentraciones altas de ácidos grasos libres nos indica que no es de una buena calidad nuestro producto terminado. Una vez termina la titulación procedemos a hacer la limpieza o lenguaje de nuestro electrodo con el fin de retirar residuos que nos quedaron de nuestra muestra y continuar con el siguiente análisis. El informe lo podemos ver directamente en la opción Results. Vamos a ver que se explica último informe disponible que fue el que analizamos y aquí vamos a ver todo el comportamiento de nuestra titulación desde el punto inflexión si lo deseamos un informe completo que es como el que tenemos actualmente y al final o un informe resumido donde vamos a ver el nombre de la titulación fecha y hora tamaño y muestra el volumen consumido en el punto final en esta ocasión 0,158 mililitros el potencial del punto equivalente en 154 fue donde hizo el corte y el resultado de 0,080 en 71% en peso indicamos que los milivoltos son los que iniciaron los que finalizaron y la duración de nuestra titulación que aproximadamente fue un minuto y medio si deseo ver el gráfico también lo puedo verificar directamente indicándonos la curva de titulación y el punto de corte y inflexión en el volumen consumido este gráfico lo puedo guardar como imagen para que pueda ser exportado vía USB o directamente a nuestro PC y así daríamos finalizado nuestro video para la titulación de ácidos grasos libres en aceites o grasas comestibles de procedencia animal o vegetal acorde a la ISO 660 mediante nuestros sistemas de titulación automática H931 ahora se vemos a todos y nos veremos en nuestro próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.